Buenas noches amigos, he tenido que salir el día de hoy porque estoy muy preocupado, casi asustado, ya que ha aparecido un personaje que puede cambiar la historia del Perú o quizá del mundo, claro. El mundo puede cambiar ante la presencia de esta persona, atención, porque no nos dimos cuenta antes que existía la chama. Sí amigos, la chama, la persona que en pocos días ha cambiado la escena del Perú. Y aquí está con nosotros la chama. ¿Cómo estás hijita? Es medio imbécil, pero bienvenida. Gracias padre, tal vez no nos conocíamos, ¿verdad? O quizá en algún momento usted me pide una fotita o algo parecido por ahí. Chama, ¿eres consciente de que tus declaraciones han puesto de vuelta y media todo el Perú? Bueno padre, yo la verdad, yo no quería hacer todo eso, pero si me preguntaba, yo tenía que responder. Hubiera querido hacerlo antes, pero bueno, no se pudo, así que me callé. Chama, por favor, ¿cómo es eso que Cristiano Ronaldo, el gran CR7, ¿no? Te prometió que si metías dos goles, te metía una masticada de nalga. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Así es padre, pero felizmente no los metió. Lo que pasa padre, le cuento, lo que pasa es que yo viví en Europa. ¿Vivíes en Europa? Sí. ¿No hacía colas por una botella de aceite? ¡No! Entonces ahí estuve viendo los Champions y él se enteró de mí y dijo, ¡guau! La chama tiene que ser mía. CR7 te rogaba para que la chama sea suya. No me dio la oportunidad, pues padre, tampoco. Pero, 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 pero ha metido Cristiano en tres goles con la Juventus, ¿no? Sí. O sea, te dios tres mordidas. Me parece que está acá Cristiano Ronaldo. ¡Cristiano Ronaldo! Ahí está Cristiano. ¡Que me muerda, que me muerda! ¡Ay, no! Por favor. ¡Vaya, por favor! ¡Miren mis cocos, los más grandes del mundo! ¿Qué es eso? ¡Miren mis cocos, los más grandes del mundo, cocos! ¡Ya, no! ¡Ay, mira! ¡Miren mis cocos! ¡Miren mis cocos! ¡Mi cocos! ¡Ese metió Chayn en tu barrio! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Yo no fui ese! ¡No fui yo, padre! ¿No fue? Pero tenemos, tenemos una llamada. Dice que es el vallero Ronaldo el que hizo la llamada. ¡Alo, aló! ¡Alo sí! ¿Quién es? ¡Soy yo, tu Cristiano Ronaldo! ¡Tu CR7 Puno! ¿Alo sí? ¿Quién es? ¡Yo! ¡El que... Te quería morrer las nalgas, Johnny Lesbiano, solo que me hice pasar por Ronaldo porque yo le creé una cuenta oficial falsa, disculpa por el parecido físico, pero no fue él, sino yo, el puneño. ¡Fuera acá, mañoso! ¿Usted no cambia? ¡Fuera de aquí! Ya ves, chama todo lo que causa de ocasiones, hombre. ¡Chama! ¡Dime! ¿Estás en la camita? ¿Cómo está esa delantera? Bueno, entonces, se aclaré el misterio. Quien estaba llamando para masticarte las nalgas, había sido Johnny Lesbiano. Con Cristiano Ronaldo, pues. ¡Se la cuenta! ¡Ya tu loca! ¡Está metiendo goles con la lluvia! ¡Viva! ¡Anda no vas a la imbécil! ¡Chao, drogo! ¡Chama, cuéntame! ¿Qué pasó con Cristian Cuevas? ¿Entendieron o no? ¡Un escándalo! ¡Ay, padre! ¡Ese es un recontra mañoso! ¡Es un amistazo! Me mandaba mensajes, así todo calentones. Entonces yo le dije, si tú sigues mandando mensajes o molestándome, yo le voy a decir a tu esposa. Y como no me creyó, lo hice. Le escribí a la esposa. ¡Marecán, Cuevita! ¡Cuevita, te escuchamos! Escuchamos tu confesión. Padre, la verdad, a esta señorita no la conozco. ¡Ah, no! ¡Ni en pelea de cuyes! ¿Ah, sí? ¡No sé qué hace aquí! ¿Por qué toma mi nombre? ¡Ah! ¡Déjame vivir en paz! ¡Lárgate a tu país! ¡Estás envenenando más mi Perú! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahorita voy a sacar todo, padrecito! Todo lo que tengo aquí tuyo. Tengo muchas, muchas pruebas. ¡Sigue! ¡Dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, su madre! ¿Qué tal te hace? ¡Ya! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, qué date, qué date! ¡Pero qué date callada! ¡Me voy, padre! ¡Me voy, padre! ¡Me voy, padre! ¡Me voy! ¡Ah, no! ¡Discúlpame! ¡Anda, que el señor te acompañe! ¡No tropiece más en este mundo! ¡Ya, padre! ¡Gracias, gracias! ¡Ah! ¡Listo, ya! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Y nunca más falles un penal! ¡Y nunca más falles un penal! ¡Ah, yo tengo todas las pruebas! ¡Ay, qué es esto! ¡Si quieren que siga diciendo la verdad! ¡Es un terremoto, hija! ¡Un terremoto! ¡Ay, Dios mío! Ya, mastigamos con las preguntas. Dígame, padre. ¿Es verdad que Mario Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, te pidió una foto, salir contigo, un picture contigo? Bueno, sí. ¿No te rías que se va a meter una mosca? ¿Se va a meter una mosca? Lo que pasó es que soy así, vivo la vida, yo soy liberal, feliz. Bueno, lo que pasa es que estábamos en un restaurante y las medias eran muy pegadas, él estaba al lado de mí y yo no sabía quién era, en realidad. Y él me dijo, Chama, ¿qué gusto conocerte? Soy Mario Vargas Llosa. ¿Ah, sí te dijo? ¿Qué dijo? Chama, tú es fanático. Sí, estábamos ahí todos. Chama, ¿qué gusto conocerte? Soy Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Y dije, ¿qué? Bueno, ahí me enteré recién que él existía. Le tiréte un poco de perro, un poco de perro. Sí, y de verdad no paró, se pidió una foto. Ah, perdón, nuestro premio Nobel de Literatura. Sí, nuestro premio Nobel de Literatura. Pero estamos en contacto con España, dime, ¿eso es cierto, Mario? Yo, este, ¡amá! Don Mario, ¿acaso no se acuerda que yo le dije que me dé un autógrafo y debajo de la firma me puso su teléfono y me dijo, ¡llámame para conocerlo! ¡No! Este no es mi nivel, prefiero retirarme un hombre que alterna con la alcurnia española hablando con esta gente de baja estopa, por favor. y me voy yo, el marqués de Vargas Llosa, un hombre con char, con glamour, con la elegancia que me caracteriza. Muy bien. ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡Isabel! ¡No! ¡Isabel! ¡Oh! ¡No me imagino don Mario Vargas Llosa dejando a Isabel por la chama. ¡Así es! Chama, de verdad, tú sabes todo, sabes todo y de todos. Así es, padre. Yo no miento y tengo todas las pruebas, así que que nadie se traiga a hablar porque acá tengo todo. Dime Cindy, digo, dime chama. Es que... lo que pasa es que... son... son tan parecidos los personajes. Dime chama. Dime chamita una preguntita. Dime en qué trabaja, cómo te gana la vida, con el sudor de tu frente o otro asesorio. Bueno, gracias, tengo que irme. Gracias por la nota. ¡Me llevo así! ¡Ay, qué pasa! Estos son los misterios de la vida que nunca comprenderemos. De casualidad, así como sabemos todo lo que dijo la chama, sabremos quiénes son nuestros nuevos ministros o si el premier tiene un plan de trabajo nuevo o cómo van las cosas con obres. Felizmente yo estoy libre de polvo y paja. Chama, otra vez por aquí. ¿Qué pasa? Padre, me olvidaba lo fotito que tengo aquí del campamiento espiritual del año pasado. ¿Habrá alguien que pasa con la chama? ¡No se va! 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 ¡Ven muchachos! ¡Ven muchachos! Nosotros somos... Y queremos decirte que eres nuestra líder. Eres una heroína. Déjame. Debe ser la imagen de todas las campañas. Deberían de sacar toda esa foto de todos los héroes y ponerla tuya. ¡Mamacarita! ¡Mamacarita! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias, mi chamaloe! ¡Arepa! 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 ¡El otro, muchachos! ¡Tisana! ¡Tisana, tisana, 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 tisana! ¡Vaya! Por favor, ustedes un momentito. Sigamos con la barra, pero expíranos. A ver, una vueltita, por favor, chava. ¡A ver, a ver, a ver! ¡La barra! ¡Bomba! 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 ¡Pásamela! ¡Ah! ¡Pásamela, eres! ¡Pásamela, eres! ¡Pásamela, eres! ¡Eh! 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 ¡Pásamela! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Qué dice! ¡No sabemos! ¡No sabemos qué dirán, impiste, mejor carbón! ¡Muchachos! ¡Ah! ¡Llama, presidenta! ¡Llama, presidenta! ¡Siéntate, mi amor! ¡Siéntate! ¡Llama, presidenta! ¡Llama, presidenta! ¡Llama, presidenta! ¡Llama, presidenta! ¡Pásamela! ¡Oh!